Bueno, en esta serie de vídeos en el que vimos cómo construir la aplicación de ejemplo, vimos cómo usar Microsoft Visual Basic 2005 Press y cómo en un tiempo récord hemos creado una aplicación para una pequeñita gestión de un videoclub. Bien, la mejor manera de un poco recapitular lo que hemos hecho es mirando la aplicación. Hemos visto cómo construir este formulario maestro, en el que el resto de formularios van a estar dentro de él, gracias a la propiedad ISMDIContainer. Hemos visto cómo crear un menú. De acuerdo, hemos creado el formulario de nuevo socio, en el que podíamos establecer una máscara para estos socios, para este DNI, en el que únicamente caben números, no podríamos escribir letras, sí podríamos en este caso escribir números, creo que para el 2 es la W. Fijaros que teníamos las validaciones, en caso de no ser la letra correcta, pues ya me decía que el DNI introducción no era correcto, para el W, poníamos validaciones para que tuviéramos que introducir un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a meter un teléfono para este nuevo socio, ¿de acuerdo? Y podríamos incluir este socio en la base de datos. Bien, también vimos cómo alquilar una película, establecíamos cuál era el código de bajas de la película, aquí dijimos que en principio esto lo podía leer un código de bajas, vimos cómo crear un formulario tipo lockup, lockup, vamos a poner ISMA, a ver si en efecto podríamos tener un formulario de selección de socios, con un filtrado en función de nombre y apellido, seleccionar este socio que automáticamente no fuera esta caja de texto, y posteriormente alquilar una película. Además, pues comprobamos, vamos a hacerlo otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a crear otro, hacerlo para otro socio, otra vez, vamos a buscar a este socio, bien, y veíamos cómo, si por ejemplo, esa película superaba el stock, ¿de acuerdo? Entonces, éramos capaces, pues de manejar, los errores de que no hay stock, o que esa película no existía, y demás. Venga, además vimos cómo devolver películas, con un formulario sencillo, con un database view, y al hacer clic en devolver película, pues que pudiéramos devolver estas películas que estuvieran seleccionadas.